Hablar de la Rioja Alta es hablar, entre otras muchas cosas, de su rica cultura, su gastronomía, su patrimonio y, cómo no, de unos paisajes que, justamente ahora, en esta época del año, en otoño son espectaculares. Esta es mi propuesta para que pases aquí un fin de semana con amigos, familia, pareja y sea inolvidable. En mi caso, me va a acompañar este Suzuki S-Cross, que es uno de los coches más fiables de su segmento y que, además, ahora se ha renovado para mejorar diseño, consumo y también seguridad. Las vistas desde aquí son increíbles, siempre dominadas por el río Ebro. Voy a recorrer sus burallas y a conocer un poquito mejor la historia de este castillo-fortaleza, cuya construcción se remonta al siglo XII. En realidad son tres recintos, lo que era el castillo propiamente dicho, la torre del homenaje y la torre del reloj. Alrededor de 1512 perdió su función militar, pero la recuperó durante el siglo XIX con la Primera Guerra Carlista. Dejo atrás el castillo de Sonsierra para seguir descubriendo los encantos de toda esta zona y eso me lleva hasta mi siguiente parada. Si llegas a esta parte de la comarca no puedes dejar de visitar una de las muchas bodegas que hay aquí. Yo he elegido la de Vivanco, porque además cuenta con un museo donde puedes hacer experiencias de todo tipo con la cultura del vino. Y para hablar justamente de él he quedado con Eduardo Díez, que es el director de no turismo de aquí, de Vivanco. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Son 4.000 metros cuadrados de museo. 4.000 metros y 8.000 objetos relacionados con la cultura del vino. Una colección totalmente privada de una familia bodeguera riojana, cuatro generaciones dedicadas en el mundo del vino. ¿Qué podemos encontrar ahí dentro? Pues además de esos objetos, de esa maquinaria relacionada con el cultivo y la elaboración del vino, una colección arqueológica y artística de piezas siempre vinculadas a la cultura del vino que se remontan desde la antigua Mesopotamia, pasando por Egipto, Grecia, Roma, hasta artistas contemporáneos, como Picasso, Joan Miró, Andy Warhol, que también interpretaron la cultura del vino. Pues os pedís a moverlo. ¿Entramos? Vamos para allí. Vale. Una de las características de esta bodega es que es subterránea y eso imagino que beneficiará muchísimo a la conservación del vino. Efectivamente. El vino es un elemento natural, igual que las personas, necesita una excelente conservación y bajo tierra lo vamos a conseguir de una manera totalmente natural. Esa temperatura estable, al vino hay que dejarlo tranquilo, que no tenga grandes cambios y una buena humedad para que también las barricas se conserven de una manera extraordinaria. ¿Cuáles son las variedades que trabajáis aquí en Vivanco? Por supuesto, el tempranillo no puede faltar, es la variedad reina aquí en Rioja, pero nuestro enólogo Rafael Vivanco es muy sensible a esas variedades minoritarias de Rioja, como es el caso del Graciano, de la Garnacha, de la Maturana Tinta o del Mazuelo. Todas ellas las vamos a poder degustar con vinos monovarietales, que hacemos en ediciones muy limitadas y que son una verdadera joya. ¿Y cuáles son las características que diferencian a la Rioja Alta de otras zonas de aquí? Bueno, en Rioja Alta estamos ya en una zona realmente límite para el cultivo de la vid, a muy pocos kilómetros de aquí ya no vamos a encontrar una sola cepa. Esto nos da ese frescor necesario para una maduración lenta y que nos dé un poco todos esos taninos, esos polifenoles, esa acidez necesaria para que los vinos tengan largas crianzas. Pues Eduardo, muchas gracias por abrirme el corazón de esta bodega-museo de Vivanco. Yo, si te parece, voy a seguir conociendo un poco la zona porque me está encantando. No te la pierdas. Mi siguiente destino es la ermita de Santa María de la piscina y para llegar hasta ella no tienes por qué salirte del asfalto, pero yo lo he hecho para probar las virtudes de la tracción 4x4 de mi Suzuki S-Cross. Tiene un motor 1.4 turbo de gasolina apoyado por el sistema My Hybrid de 48 voltios. En total, 129 caballos y 230 Nm de par, unas cifras más que suficientes para ir por este tipo de caminos un poco más aventureros. Lo más característico, sin duda, es la ermita de Santa María de la piscina, pero en esta zona hay otros tesoros que quiero descubrir y para ello cuento con la ayuda de Rocío Seisas, ¿cómo estás? Que es guía de aquí de San Vicente. Cuéntanos qué es lo que tenemos aquí. Pues nos encontramos en el conjunto arqueológico de Santa María de la piscina, formado por una iglesia románica, una población semirupestre, una atalaya y una necrópolis. A mí lo que me parece súper curioso es el nombre. ¿De dónde viene lo de Santa María de la piscina? Pues mira, aquí vienen tierras navarras. Ramiro I de Navarra fue a conquistar Jerusalén en la primera cruzada y entró por la muralla dosada a la piscina probática. ¿Qué era la piscina probática? Era donde lavaban a los animales antes de ser sacrificados en el templo de Bethesda de Jerusalén. En los kilómetros que he hecho hasta ahora me gustaría destacar un poco más el interior de esta renovación del S-Cross. El espacio es suficiente para cinco adultos, la tecnología ha pasado a un nivel superior e incluye una pantalla central de 7 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto. También incluye reconocimiento por voz y llamadas Bluetooth manos libres. Y por último, el techo solar panorámico de un metro de longitud que incrementa aún más el disfrute del viaje. Continúo mi ruta y el siguiente alto en el camino va a ser el bellísimo municipio de Briones que está emplazado sobre un cerro a 80 metros de altura. No me lo quiero perder. Briones tiene una trama urbana medieval muy peculiar y son muchos los edificios de interés, por lo que la villa ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico. El S-Cross es capaz de circular sin problemas por sus estrechas calles. Camino hasta la plaza donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, símbolo de la localidad y sin darme cuenta cae la noche sobre Briones y toca recobrar fuerzas. Ya he dejado a mi S-Cross aparcado y preparado para mañana y ahora toca terminar el día disfrutando de la gastronomía de esta zona donde puedes degustar magníficos guisos, carnes y pescados. Y si te ha gustado el día de hoy, espera mañana porque te va a encantar. Arranca mi segundo día de ruta, me voy con mi S-Cross a una de las paradas obligadas si estás aquí en La Rioja Alta. Se trata de Aro, una de las localidades más relevantes de la zona y que cuenta con una población de más de 12.000 personas y un patrimonio cultural muy importante que es justamente lo que quiero descubrir. Por las sinuosas carreteras de la comarca donde mi Suzuki me ofrece ese punto perfecto entre comodidad y seguridad al volante, llego a Aro. El sistema híbrido ligero de 48 voltios me permite llevar un consumo medio de 5,3 litros, lo que no está nada mal. De todos sus monumentos destaca la portada principal de la iglesia de Santo Tomás, el casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico en 1975 y su famoso barrio de la estación donde se encuentran las bodegas más emblemáticas de la zona. Más datos curiosos. Aro fue una de las primeras localidades en España en contar con alumbrado público por electricidad y también una de las siete poblaciones no capitales de provincia en abrir una sucursal del Banco de España. Aquí se hizo en 1892. Vuelvo al coche, me dirijo ahora hasta la localidad de Sajazarra, que está en la confluencia entre los ríos Aguanal y Ea. Acabo de meter la dirección en el navegador y nada, estoy a 15 minutos, muy cerquita. Sajazarra fue creada como una villa defensiva y por eso está cercada por una muralla. Además de sus increíbles calles, lo más característico de aquí es su castillo-palacio, que fue construido en la segunda mitad del siglo XV. Hace poco fue nombrado como uno de los pueblos más bonitos de España y la verdad es que no me extraña. Voy a conocerlo. Llegados a este punto puede que te apetezca algo más de acción y si viajas con un Suzuki S-Cross tienes al aliado perfecto. Hay múltiples opciones de ocio y de aventura y para conocerlas he quedado con Rafa Loyo, director de Rioja Aventura. ¿Qué tal Rafa, cómo estás? ¿Qué tal Kike? Muy bien. Bueno, yo he hablado ya muchísimo acerca de vinos, de gastronomía, de paisajes, pero quiero saber qué otras actividades, además al aire libre, se pueden hacer aquí en esta zona. Bueno, pues la verdad es que has llegado a una zona maravillosa, somos un verdadero parque de atracciones. Yo te diría que puedes hacer aguas bravas en las zonas de montaña, que puedes piraguar un poco por el Ebro, recorrer caminos a caballo, pero si hay un par de ellas que son muy buenas en esta época del año, son el senderismo y el cicloturismo. Oye, pues yo las haría todas, pero no sé, dime alguna que sea espectacular. Bueno, pues la verdad es que con esta metodología que tenemos estos días, si hay algo que no te lo había dicho todavía, pero que es verdaderamente chulo, es un vuelo en globo aerostático. Yo creo que te va a sentar de maravilloso. Oye, pues me acabas de convencerte. Dejo seguir tu ruta raza, que yo voy para allá. Muy bien, gracias. Hasta luego. Termino aquí mi ruta por la Rioja Alta en compañía de mi infatigable Suzuki S-Cross y lo hago de más por todo lo alto. Un paseo en globo que me va a permitir contemplar desde arriba la inmensidad de sus paisajes, de sus viñedos y de sus pueblos. Una experiencia totalmente recomendable e inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!